¿Qué es la Torah? Muchísimo, él darle el cabot, el respeto que se merece a cada persona independientemente de su edad, pero con mucha más razón, por supuesto, cuando se trata de una persona de avanzada edad, una persona mayor, que la Torah enfatiza todavía un poquito más, en que hay que darle cabot, por lo tanto, mi penes se va hasta cum, delante de una persona mayor, te vas a parar, te levantas, le das el cabot que se merece. Esto con respecto al pasum, pero la verdad que en una ocasión escuché un bala musar, un gran talmir haham, que trajo otra explicación y quería compartirla con ustedes. Mi penes se va antes del anciano. No se está refiriendo delante de un anciano, antes de que tú seas anciano. Takum, levántate, párate, haz teshuva. La verdad, como dice Rabbenu Yonah, la teshuva, Kadobarujú, la recibe en todas las personas, no importa de qué edad sea, pero por supuesto que dicen Jajamín, cuanto antes hagas teshuva, cuanto más temprana edad la persona haga teshuva, es mucho mejor. Podríamos traer varios motivos. El primero, al mea vea decir en Shana que tengamos todos 120 años, pero la persona, afortunadamente, nunca sabe en qué momento se puede ir de este olam. Por lo tanto, una persona puede decir, ¿sabes qué? Dejo mi teshuva, ahora aprovecho, entre comillas, aprovecho el momento y dejo mi teshuva para más adelante. ¿Quién sabe que va a llegar el más adelante? Este sería uno de los motivos. Otro de los motivos, mi penes, se va a Takum, haz teshuva lo antes posible. Porque una persona sabe, cuando está en una cosa que es un hábito malo que tenía, no hacía lo correcto, pero él sí lo hace una y otra vez y otra vez, finalmente no le ve la gravedad de esa cosa. Lo ve como algo permitido, como que puedo continuar con esto. Después, más adelante, cuando él pretende hacer teshuva, es mucho más difícil. Ya agarró el hábito de llevar toda su vida haciéndolo así. Por lo tanto, la persona tiene que utilizar la cualidad que estamos utilizando ahora mismo, que estamos estudiando de la Zerizut. Utilizar esta cualidad de la Zerizut para hacer teshuva. Mi penes, se va a Takum, a Zerizut, lo antes posible. Rapidito, no lo deje, no lo absorbe para más adelante. ¿Por qué? Dejarlo para más adelante. ¿Quién sabe que le asegure? Cada persona va a tener el día de mañana la posibilidad de hacer teshuva. Ya después es muy difícil, lo mismo lo hablamos anteriormente, cuando hay una discusión entre dos personas, por ejemplo. Si no se hace teshuva al momento, si no se le pide perdón al momento, a medida que va pasando el tiempo, es cada vez peor. Lo mismo con la teshuva. A medida que va pasando el tiempo y la persona no hace teshuva en ese momento, rápido, cuanto antes, mucho más tarde. Es más difícil todavía hacer teshuva. El Satashen, que tengamos el Zerizut, de saber utilizar esta cualidad de la Zerizut en cada momento, de la manera adecuada, y hacerlo lo antes posible para volver en teshuva. Zerizut en cada momento, de la manera adecuada,